Nos vamos, nuestro panorama nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este panorama nacional de hoy jueves, en medio de esta fiesta que se produce, porque hoy empieza el Mundial de Rusia 2018. Muy bien, Natalia, y yo le cuento que en Colombia la selección la apoyan hasta los bebés, incluidos los prematuros. ¿De qué se trata esto? La Ismael y tiene un informe. El método de bebé canguro se desarrolló en Colombia para suplir a las incubadoras. El doctor Carlos Vargas nos explica por qué. Entonces se dieron cuenta que el contacto piel a piel hacía que los bebés ganaran peso, hicieran buena termorregulación. Y ahora que llega el Mundial, Alejandro Ramos, empresario del Gran San Victorino, hizo camisetas que le dieran ánimo al equipo nacional, a estos bebés y a sus papás. Bueno, esto es como para cultivar desde muy pequeños a los niños, el fútbol hizo de todos los papás, ¿cierto? Que les inculquen algo sano, algo divertido, un deporte. Las mamás emocionadísimas de ver a sus hijos con la camiseta de Colombia, porque, como bien esta lo dice, cuando creo, todo es posible. Y bueno, Natalia y oyentes, independientemente del modelo político, económico y social de Rusia, el fútbol será el centro de todo y la pelota a la protagonista en este mes. 32 selecciones lucharán por el sueño de levantar la Copa del Mundo el próximo 15 de julio, cuando se dispute la gran final del certamen en el estadio Luzhniki de la capital rusa. Ojalá Dios Colombia esté allá. Hacerle fuerza a todos a nuestra tricolor. Soy Carlos Armando Gómez, Natalia Durán. Con este himno oficial de Rusia 2018, despedimos este panorama nacional de hoy jueves. Que tengan todos un excelente resto de día. Hasta pronto. Bueno, mis queridos oyentes, de esta manera agradecemos a ustedes por habernos acompañado. El día de hoy los invitamos para que continúen.